hola mi nombre es cristian rodríguez soy divulgador del min móvil y a partir de hoy estamos haciendo una serie de pruebas sorpresas porque les traemos talleres no solo para acá para santiago sino para todas las regiones este año así que los invito a conocer parte de lo que se viene para este 2023 mi nombre es catering vengo desde el norte y la experiencia fenomenal porque en realidad todos los días compartimos con estos animales plantas y desconocemos cuál es su esencia cuáles son esos núcleos microscópicos así que genial poder observarlo desde cerca